hola buenas tardes mi querida y linda audiencia por acá estamos nuevamente haciéndoles un vídeo en esta preciosa tarde pues en este día como todos ya saben es el día de que me toca ir al hospital de santa ana hacerme mi hemodiálisis gracias a dios ya vine y todo bien esto principal verdad porque estamos nuevamente aquí con bien pues logramos llegar con bien y todo en la terapia gracias a dios salió bien y bueno este pues quiero comentarles a todas las personas que van a ver este vídeo me topé con una agradable sorpresa por decirlo así porque he estado viendo los vídeos de el estado de salud de mi amigo barrabás don barra y la verdad este yo me puse a pensar mucho verdad la situación que él está viviendo porque no es fácil la verdad es tener este tipo de enfermedad quien más que que yo para para comprender la situación en la cual él está pasando por estos momentos y la verdad este yo hubiese querido ir a visitarlo a su casa porque en creceres humanos debemos de sentir ese dolor que pueda ocasionar los cualquier enfermedad y tenemos que ser solidarios con las personas en los momentos cuando más este un amigo se necesita es en esos momentos que hay una enfermedad o tal vez una 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 pérdida y son momentos que uno agradece de todo corazón que haya una persona amiga que le brinde un apoyo un consuelo y sobre todo unas palabras de aliento para seguir luchando verdad para adelante con con esta situación y bueno este siguiendo el mismo tema les cuento de que dios este hace las cosas él hace las cosas a su conveniencia justo en el lugar en la hora el día indicado para que las cosas se den y en este día que yo fui al hospital pues ya un amigo mío que juntos pasamos en la misma terapia ya tiene casi aproximadamente dos meses de estar ingresado el señor y este día dije yo este voy a ir a verlo voy a hacer mi terapia y voy a pasar a ver a este amigo que ya tengo bastante de no verlo y este pues voy a investigar por allí con las enfermeras algunos doctores en qué sala estaba y pues ya me dijeron y bueno para no ir exactamente allí con las manos vacías verdad me fui al restaurante del hospital a comprar algo para poderle llevar porque uno este cuando está ingresado realmente necesita comer algo distinto verdad y entonces este estaba por ahí comprando algo para llevarle al señor amigo mío cuando de repente vive por ahí la la esposa del amigo don barra y le pregunté le digo me disculpe carito le digo yo este me puede decir cómo está don barra yo he estado viendo la situación como él ha estado y bastante delicada y yo lo comprendo lo que está pasando y pues ya ella me dijo que allí estaba ingresado y le dije es de verdad así aquí está me dijo y entonces a pues voy a ir a verlo y cabal justamente a la sala de que iba a ver mi amigo ahí estaba el amigo don barra también y así es que voy a ver a mi amigo un momento y después me pasé a ver a don barra y gracias a dios pues ahí está ya le pusieron un catéter en lo que es la parte de acá donde tengo el millo ya le hicieron hemodiálisis y me contó de que ya le pusieron sangre y pues yo como le dije que confíe en dios porque dios hace unas maravillas tan lindas en este mundo que le comenté mi caso verdad que yo realmente cuando llegué a ese hospital iba inconsciente y ya a punto de dejar esta vida prácticamente y aquí me tiene dios no es fácil verdad este como le comenté a él estar yendo a las terapias y a veces hay momentos bastante duros pero siempre con la ayuda de él de nuestro señor jesús y el apoyo de esa gente de gran corazón pues uno ahí va saliendo adelante y pues ya le pusieron sangre gracias a dios y por ahí estuvimos platicando un momento y le digo yo se recuerda porque él una vez me dijo que me iba a venir a visitar aquí a mi casa cuando yo estaba grave pues ya no pudo venir y me dice si me recuerdo amigo mauricio que yo le dije que iba a ir a su casa ya ve como son las cosas le dije pero aquí estamos le digo yo este me alegro mucho de que ya le hayan tratado pues aquí en el hospital le digo yo ya le pusieron el catéter y si ya le hicieron hemodiálisis y le pusieron sangre pues ya las cosas van a ir cambiando primeramente dios le digo yo ponga su fe y verá que las cosas van a salir bien le digo yo y lo que quiere es bastante paciencia le comentaba yo porque cuando uno va bastante grave lo tienen bastante tiempo ahí pero dependiendo la reacción como le vaya funcionando todo el medicamento que le vayan poniendo pues me imagino de que todo va a salir bien y primeramente dios verdad así es que pues ahí tuvimos la oportunidad de de verlo y conversar con él no fue bastante tiempo verdad porque no admiten visitas la verdad no le admiten visitas y me tocó salirme algo ligero este no le no se podía grabar porque en el hospital no admiten este que uno haga videos por eso únicamente le tomé la foto para que vean este cómo está él en estos momentos y lo tienen hasta con oxígeno pero este esperamos verdad de parte de de mí este esperando de qué que tenga una recuperación excelente y que que todo le salga bien porque como seres humanos este son casos bastante difíciles y los unimos al a esa situación que uno nunca espera verdad que se lleguen estos momentos pero así son las cosas y debemos a afrontarlas de tal modo de que si las cosas han llegado hasta ese hasta esos límites verdad de que los ha tocado esto pues lo único que nos queda es pedirle a dios que vamos a salir adelante y este a las buenas amistades también de don barra que que le den ánimos muchos ánimos porque cuando uno está así es lo que más necesita gente de que le dé apoyo que le dé palabras de consuelo y sobre todo este motivarlo a seguir adelante que que todo se puede media vez uno ponga de su parte también claro yo como le comentaba de que hay momentos que no es fácil es porque no es tan fácil por la cosa de que se le hace algo incómodo a uno este de tener lo que es el el catéter y también para para dormir o hay que aprender a acostumbrarse un poco y sobre todo eh lo que es difícil también este la dieta sobre todo y hay que tener una dieta muy este bastante con cuidado porque de eso depende la mayor recuperación de uno este mantener esa esa buena dieta en lo que es las comidas los líquidos bueno todo eso a él le van a dar este una capacitación siempre hay una doctora o un doctor que le da una capacitación de todos los los alimentos qué es lo que debemos consumir y qué es lo que no podemos comer los líquidos y también en las frutas y este mantener siempre esas recomendaciones de los médicos para poder estar un poco más estable de salud así es que para mí ha sido un placer informarles un poco de allí de el estado de salud de mi amigo Don Barra y esperemos y confiamos en Dios que muy pronto nuestro amigo va a poder estar ya nuevamente en su casa primero Dios así es que también saludos ahí a la familia de él también que a veces este en estos momentos quienes sufren más pues son las familias cercanas a uno tanto como sus hijos sus hermanas o hermanos si tiene incluso si están los papás son los que más les afecta en esta situación de cuando llegan estas estos casos de estas enfermedades pero allí un saludo muy cordial a la familia de él y también verdad este la esposa que allí lo está apoyando allí lo está cuidando eso es algo magnífico porque tiene el apoyo de allí de ella que que no es fácil estar allí porque no le admiten realmente las visitas yo únicamente me estuve allí conversando con él quizás como algunos siete minutos si al caso porque de allí me dijo una una enfermera que que no tenía visitas verdad y le dije yo si y usted que es de él pues prácticamente somos amigos le dije yo somos conocidos y somos del mismo lugar y pues acá estoy le digo yo visitándolo ya que se puede que pude hacerlo pues quise venir a verlo y bueno de allí lo que hice fue retirarme mejor para que ya este no no me no me estuvieran diciendo verdad porque la verdad no no pueden haber muchas personas eh tienen razón porque son salas de que no puede haber muchas personas por el estado de salud de los pacientes así es que eso fue eh la noticia que les quería dar en esta tarde saludos a todos y muchas bendiciones que dios me los bendiga no 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 no